Peregrino en el Bermejo La tarde del ingenio salí yo, tras el cuerpo de mi amada que mi río se llevó. Río Lama, prisionero, me dejaste sin amor. Río Lama, prisionero, me dejaste sin amor. Oh, ya no me importa la vida, Dios me llevará con vos. Del cansancio y el dolor vencido soy, oh, espérame china mía, el Bermejo me venció. Río Lama, prisionero, me dejaste sin amor.